¿De qué dejó a Monsen aquí, ahí en el Pueblo Sur? ¿Su reloj o no? ¿Qué otra cosa fue? Un diario. ¿Eh? Un diario. No, no, pero... No, ese fue Scott, el que se quedó congelado en el Pueblo Norte y no llegó fue Scott. No, 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 no estamos hablando de eso. Estamos hablando de eso. Cuando llegaron los hombres le dijeron, ¡in guagua! Se nos adelantaron los... los noruegos. Scott. Scott fue el que se quedó y dejó su diario. A Monsen fue el que llegó primero. Por eso. Y dijo Scott y José Norte.